Tan solo 22 años de edad bastaron para que Ariel Camacho llegara al corazón de todo México y Estados Unidos. El éxito y la fama que tanto habían helado habían llegado a su vida. Nadie imaginaba que justo al inicio de su sueño, el fin llegaría repentinamente para el rey de corazones. Viajamos hasta el municipio de Angostura, Sinaloa, en el poblado donde nació Ariel Camacho, Aloé Sinaloa, a conocer en su tumba la historia detrás del joven que revolucionaría la música mexicana por siempre. Nos trasladamos hacia el panteón de la localidad de Aloé Sinaloa a visitar la última morada de Ariel Camacho y recordar el gran legado que dejó este joven sinaloense. Exactamente en la parte de atrás se encuentra la bonita tumba que posiblemente mandó a hacer la disquera del Records donde Ariel Camacho se encontraba firmado y que hasta el día de hoy, aquí en su pueblo natal, Ariel Camacho descansa hasta la eternidad. Aquí estamos grabando una fotografía en tamaño real de la altura y del bonito traje que Ariel Camacho portaba en algunos de sus vídeos oficiales. Una pintura muy grande hasta el fondo de aquí de la tumba del rey de corazones pintada también muy bonito y si se fijan aquí encontramos algunas coronas de flores y aquí exactamente se encuentra en este punto el nombre completo de la tumba donde se encuentra postrado el alma de Ariel Camacho de José Ariel Camacho Barrasa que nacería el 8 de julio de 1992 y fallecería de tan solo 22 años de edad, el fatídico 25 de febrero del año 2015. Exactamente esa noche el 25 de febrero del año 2015 Ariel Camacho y otros tres acompañantes se habían ido a festejar al poblado de Mocorito Sinaloa. Ariel era el invitado estelar de la feria de ese pueblo. Todo era festejo y buen ambiente en esos momentos lo que nadie sabía que justo minutos después en un hecho bastante sospechoso Ariel tomaría el camino de regreso a su poblado cuando repentinamente perdió el control de su auto en la curva de un camino que dirige el poblado de la reforma para finalmente impactarse debajo de un puente. En ese hecho Ariel junto con dos acompañantes verían tristemente el final. Muchos dicen que fue a causa del influjo del alcohol que Ariel Camacho perdió el control de su auto. Sin embargo otros llegan a mencionar diversas camionetas que iban en persecución de Ariel Camacho y sus acompañantes. Incluso la entrevista que se le hizo a la única sobreviviente del lecho fue borrada por completo de internet en causas hasta hoy desconocidas. Precisamente en este puente exactamente donde se encuentra esa corriente de agua que el auto de Ariel Camacho terminaría volcado accidentado y prácticamente aquí terminó la vida para el rey de corazones. Aquí se encuentran las placas conmemorativas. Saludos. Y aquí pues estamos documentando ahí para que ustedes también vean cómo es que las malas circunstancias, el alcohol en este caso termina con los sueños de una persona que prácticamente estaba cambiando todo el género regional mexicano y de qué forma tan trágica vino a finalizar su existencia. Tiempo después de la partida de Ariel, un integrante del grupo Los Bohemios de Sinaloa, que era el mayor y más íntimo amigo de Ariel Camacho, llegó a mencionar en diversas entrevistas que el mismo Ariel le llegó a mencionar su deseo por no existir más en este mundo, ya que según sus propias palabras, Ariel Camacho nunca pudo sobrellevar el éxito y la fama que de un día a otro habían llegado a su vida. Sí, de hecho él se quería morir. Cuando llegó el éxito, él dice que ya no aguantaba la presión, a mí me lo dijo. Lo más triste de esta historia es que precisamente Don Benito Camacho, señor padre de Ariel, fue de las primeras personas en enterarse que la tullía, como de cariño, Don Benito llamaba a Ariel Camacho, su único hijo varón. Había visto el fin, justo en la cúspide de los sueños, que él junto a su hijo habían comenzado desde que Ariel era apenas un niño. Pues nos hablaron por teléfono, amigos de nosotros, amigos de nosotros que se dieron cuenta, nos hablaron por teléfono y nos dijeron que quería tener un accidente, a nosotros nos dijeron que él había fallecido. Este, ya me dice, un camarada me habla y me dice, oiga, es que le echa mentira, me dijo, su hijo está en la funeraria. Y... Lo que vivió el señor Benito Camacho, es el dolor más grande que un padre puede experimentar en esta vida. Más allá aún, María Arellanes, la joven que en ese momento era novia de Ariel Camacho, pudo ofrecer una entrevista donde ella misma mencionaba que Ariel, en repetidas ocasiones, había tenido premoniciones de su final. Incluso, la noche que Ariel partió de este mundo, él envió un mensaje a ella, el gran amor de su vida, donde pareciera que Ariel Camacho se despedía de ella para siempre. Dicen que cuando uno está cerca del fin, la vida en ocasiones te da la oportunidad de despedirte de quien más amabas. María estaba destinada a ser la esposa de Ariel Camacho, sin embargo, el día nunca se llegó. Y ya le puse que lo extrañaba mucho, pero ya para entonces el mensaje ya no le llegó. Ya no le llegó y dije, pues en cuanto le llegue, pues ya, lo va a leer y me va a hablar. Y me dijo que él también me va a hablar mucho. Y que siempre quería algo mejor para los dos. Ariel Camacho había partido de este mundo, dejando un dolor inmenso en sus seres queridos y sus miles de fanáticos. La tuya había partido, pero dejó en este mundo un legado enorme. Sus corridos y canciones sonarán por siempre. Descanse en paz, José Ariel Camacho Barrasa. Hemos llegado hasta el fin de este video, donde hemos conocido a detalle la tumba de Ariel Camacho. Espero les haya gustado este video, si fue así ya sabes que puedes comentar, dar like y compartir este video. Y pues bueno, ya saben que yo soy Aurelio Acuña, y ahí nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!